Todo amor está hecho en la libertad, maravilloso, lo que Dios quería para el hombre lo dio en Adán y Eva Tú te mueres en gracia de Dios y te mereces el cielo, si hubiera comulgado una sola vez en su vida bien hecho, no sería protestante nada Todo amor necesita ser probado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Llevámonos quietecitos, cierren los ojos para pensar en nuestro Señor que vive en nuestro corazón En el templo que Él ha querido tener, donde se siente cálido, donde se siente a gusto, donde quiere morar, donde quiere vivir En el corazón del hombre, donde Él quiere vivir para edificar a su criatura, para hacerla crecer Para que su criatura ame, perdone, para que su criatura sirva, para que su hijo se parezca a su padre Su padre, su padre ha venido a la casa de su hijo o de su hija Señor, somos nada Tú lo eres todo Ven con tu amor Ayúdame a crecer Me siento pequeño, pobre, necesitado de tu amor, de tu perdón Necesito abundantemente de tu gracia Todavía recuerdo Señor Y tengo fresquito Que he fallado enormemente Pero también tengo muy, muy fresco Que tú me has perdonado Y que me has levantado Y que me he encontrado contigo Y que Verdaderamente quien como tú Y me has dado a María Santísima A la iglesia La palabra hermosa Que todos los días me destruye y me edifica Es ese amor que tú me has dado para Perdonar y amar Y ayudar a mis hermanos La fe Que grande es la fe Con ella Sé que tú existes Sé que tú Me amas enormemente Que tienes un cielo preparado para mí Que no tengo miedo Que tengo esperanza Que sé que todo lo que me prometes Me lo vas a dar Por lo tanto Señor Gracias Infinitas Que esta tarde, este día sea para ti Ayúdame Para yo poder ayudar Dame tu amor Para yo poder amar Dame tu paz Para dar paz A los que están a mi lado Quítame toda ansiedad Mal genio Tristeza Soledad Angustia Miedo Depresión Todo eso Señor Que no es tuyo Dame alegría Capacidad de amar Y de servir Eso quiero Para ti Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo A nuestra madre A la Virgen María Mujer Que alimentó a Jesús En su vientre Que después Le dio su amor Para que Jesús Se sintiera feliz En la tierra Ante tantas ingratitudes Tú que fuiste la mujer reparadora Que con tu amor reparaste a Jesús Ayúdame a repararlo Amando como tú No pecando No pecando Sirviendo Jesús también queremos reparar Con María Todas las ingratitudes Que hemos hecho Y hacen los hombres Mamá Ayúdanos Terramas Por medio de tu corazón Y del corazón de Jesús El Espíritu Santo Sobre nosotros Para que este día Aprendamos Y seamos edificados En nuestra alma En nuestro espíritu Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden sentarse Vamos a hacer este canto Que nos sirve Dentro de la oración No es autosugestión Y un lavado de cerebro Vamos a cantarla Vamos a cantarla a todos Duro, fuerte Desde pequeño Te siento Señor Tampoco es una leyenda Menos algo Intentual Solo tienes que mirar Alrededor Si tu vida Ha sido de gran bendición A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía No es una fantasía Vive en ti En mí La fe es la solución Tienes que creer La fe es la suerte No acaso has conocido Una oportunidad No existe el palabra Puede cambiar tu idea Escribir Solo abre tu corazón Solo déjate abrazar Solo tienes que acercarte Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Hay que vivirlo Tampoco es una leyenda Vamos todos a cantar Menos algo intelectual Menos algo intelectual Solo tienes que mirar alrededor Solo tienes que mirar alrededor Si tu vida ha sido de gran bendición Si tu vida ha sido de gran bendición Con todo el corazón A Cristo hay que vivirlo A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía No es una fantasía No es una fantasía No es una fantasía En mí La fe es la solución Para conocerlo Porque a Cristo hay que vivirlo A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Hay que vivirlo Señores La charla se llama De la oscuridad A la luz De la oscuridad A la luz A nosotros nos toca Nos ha tocado ver En este mundo Personas de muchas De muchas En muchas circunstancias Nos ha tocado ver Personas Tristes Pero una tristeza Hay dos clases de tristeza Tristeza Por no haber amado Tristeza Porque alguien no ama Tristeza Porque Pude hacer algo Y no lo hice Por muchas clases De tristeza Hay tristezas buenas Y tristezas malas Pero también hay una tristeza Horrible Y es la tristeza Que da El pecado Y el pecado Produce Depresión Produce Deformación En la cara En el rostro Produce Sufrimientos En nuestra familia En nosotros mismos En la sociedad Produce Dolores Impresionantes Bueno A Jesús le produjo dolor Constantemente Le ha producido Inmenso dolor En la cruz Cargó con nuestro pecado Entonces el hombre Se vuelve Como un monstruo En cuanto a que Se deforma su alma Y lo más lindo Que tiene el hombre Se va perdiendo Y se va volviendo oscuro Oscuro ¿De dónde viene Todo esto? ¿Por qué el hombre No sabe amar? ¿Por qué el hombre Le tiene miedo A la verdad? ¿Por qué el hombre De lo primero que prueba En la vida Es el pecado Y muchos Se quedan en él? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Por qué? Se autodestruye Y destruye A los seres Que más Más queridos Es la mamá La que más Se ofende El papá Los hermanos Los hijos A quienes primero Se destrozan Cuando el hombre Va al pecado El alcoholismo La droga La pornografía Esa Brea Pegajosa Que se llama Nuestra debilidad Dios quería eso Para nada Dios quería Que pecáramos No ¿Quiénes hemos querido Pecar? Levante la mano Todos Ha habido momentos Donde hemos querido Pecar Ya no queremos Me supongo ¿Cierto? Para nada Queremos pecar Pero si tuvimos momentos Donde queríamos esto Entonces esto Hay que entenderlo Porque si no Entendemos esto Nosotros no vamos A comprender la Biblia Y nosotros Nosotros no vamos A comprender El sentido Del sufrimiento Porque existe El sufrimiento Y no vamos A entender Que es la redención Y por qué Jesús tuvo que crucificarse Y no vamos A entender La importancia De María Santísima Y de la Iglesia Y el porqué De los sacramentos No vamos A entender Nada Vamos a leer La Biblia Y nos va a aparecer Una historia Señores Una historia Una historia Común No Es la historia De nuestra salvación Ahí está narrado La historia Y está Nuestra vida La palabra de Dios Es nuestra vida Entonces quiero decirles Lo siguiente Voy a contarles El paso del hombre De la oscuridad A la luz Y me voy a detener Muy especialmente En la gracia santificante Que es la gracia santificante Y que efecto potente Produce en nosotros Y como nosotros Vivimos Como si no existiera Es decir La tenemos Pero no Percibimos Lo que significa El estado de gracia Muy bien En el principio Dios creó Los Creó Los ángeles Fue lo primero que creó Y los ángeles Son criaturas Superiores a nosotros En naturaleza Naturaleza angelical Y estos ángeles Tienen Unas Propiedades gigantes Por ejemplo No tienen que ir A la universidad A aprender Y lo que Dios Les da Les comunica A la ciencia De forma infusa ¿Cierto? Y Hubo en el cielo Una rebelión Muy grande Y este ángel Que se llama Luzbelo Satanás Se revela Contra Dios Ellos son En jerarquías Creados en jerarquías Serafines Tronos Potestades Querubines Serafines Virtudes Ángeles En fin Son nueve Vamos a ver si se lo saben Primero Serafines Querubines Tronos Potestades Potestades Principados Virtudes Ángeles y arcángeles ¿Cuál? Me faltó uno ¿Ah? Dominaciones Dominaciones Bueno Uno de estos Se revela Conociendo las cosas De Dios Supo que Dios Iba a encarnar Que iban a ser De una mujer Que se iba a ser Hombre Wow Él quedó impresionado Y dijo John No entiendo Un Dios Que se haga Tan humilde Que se baje Inclusive Inferior A mi naturaleza Y no entiendo Ese Dios Fue picado De soberbia Y dijo Non serviam No te serviré Entonces No te sirvo Rebelión Soberbia Contra Dios Pierde su belleza Se crea El infierno Para ellos Y una tercera Parte de los ángeles Se va Al infierno Se crea El infierno Para ellos Y para todo El que los siga O esté en ese mismo plan De no servir a Dios Y Bueno Dios Los expulsa Del cielo Una tercera parte Millones de millones De ángeles Luego Dios Crea al hombre Adán y Eva Y los crean Un estado De pureza Y santidad Un estado Maravilloso Lo que Dios Quería para el hombre Lo dio En Adán y Eva Para comprender un poquito Adán y Eva Lo podemos ver En María Santísima María Santísima No tuvo pecado original Y era Es Ha sido Y será Totalmente en Dios Así era Adán y Eva En un principio Conocían las cosas De Dios Amaban las cosas De Dios Buscaban las cosas De Dios Dios los hacía felices Eran Maravillosamente felices Eso es lo que quería Dios Para el hombre Pero El demonio Tiene envidia De esta situación De que Dios ame Al hombre En esa forma Y Lo Incita al mal Lo tienta ¿Por qué lo tienta? Pues hombre Porque Le tiene rabia A Dios Y a lo que Dios ama Que ama mucho al hombre Pero Yo quiero hacer un paréntesis Y es esto Todo amor Necesita ser probado Segundo punto Todo amor Está hecho en la libertad En la libertad No puede existir Verdadero amor Si no es libre Si no es libre Una cualidad del amor Impresionante Es que yo lo amo Libremente Un amor forzado No es amor Es una esclavitud Amén O sea Un amor forzado No Por eso Si no te quieren No obligues a nadie A quererte Si no te quiere Que no te quiera Dios me ama Amén Entonces La prueba Adán y Eva Era una prueba De amor De fidelidad De obediencia Y eso se da En la humildad De reconocer Que Dios Es mi Dios Y que le obedezco En todo El demonio Coge a Eva Y le dice Estas palabras Come del árbol Del paraíso Y seréis Como dioses Oigan esto Como dioses Esto quiere decir Que el hombre Podrá hacer Lo que le dé la gana Quiere decir Que Dios Puede hacer Lo que quiera Está bien o no Dios puede hacer Lo que quiera Pero Dios Puede hacer el mal Entonces no puede Hacer lo que quiera Como así Dios nunca hará Al mal Ni nunca hará Un absurdo Porque Dios Es coherente En todo Por ejemplo Dios no puede hacer No quiere hacer No puede mejor Un círculo cuadrado Pues Acaso Dios es bobo Para que va a hacer Un círculo cuadrado O lo hace redondo Pues O lo hace un cuadrado Pero no se va a poner Dios A hacer bobadas Me comprenden No Dios no es bobo Ni loco Dios es coherente En todo Y está en el bien Siempre Porque Él es el bien Él es la belleza Él es el amor Y Dios Es coherente Hacer Dios puede hacer Lo que quiera Sí Pero nunca hará Un mal Nunca odiará Nunca le deseará El mal A una persona Nunca Cuando uno dice Que se haga La voluntad de Dios Es que la voluntad De Dios Siempre es perfecta Aunque aparentemente Yo no vea El bien Que hay detrás De un acto Se murió Mi mamá Bendito sea Dios Que se haga Tu voluntad Era el tiempo Que Dios Sabiamente Tenía para esa muerte Ahora Pero se suicidó X persona Pues hombre Dios permitió Que se suicidara Posiblemente Porque era el momento Un momento apropiado O en fin No quiere Dios Que nadie se suicide Eso es anticipar Las cosas Pero si Dios Pero si Dios Lo permitió Por algo será No te toca A ti juzgar Cosas de ese tamaño Porque entonces Nosotros nos haríamos Jueces de nuestros hermanos En cosas difíciles Para nosotros Ahora La prueba De Daniel No fue superada Porque Eva Quiso ser como Dios Pero haciendo Lo que le dé la gana Quiso usar su voluntad Libremente Termina Pecando Y termina Desobedeciendo a Dios El hombre El hombre Quiso ser como Dios Y tratando de ser como Dios Siguiendo a Satanás Terminó haciendo Lo que le dio la gana Su voluntad La puso en el mal Y en el bien Pero quedó Enredado en el mal Quedó enredado en el mal Nos engañó La serpiente A todos Y darán Cabeza de toda la humanidad Heredaron Todos sus hijos Las consecuencias Del pecado Se conoce como Pecado original Dogma de fe Dogma de fe Y ese pecado Trajo una deformación Miren en el antiguo Testamento La gente loca Matándose Caí matando a Abel Y la locura La locura Todo el mundo En pecado mortal Todo el mundo En pecado mortal ¿Qué iba a hacer De la humanidad? Todos Para el infierno Todos Y que Dios Se quedó tranquilo Con eso No Dios lo dijo En el mismo Paraíso En el momento De la caída Una mujer Aplastará Tu cabeza Le dice a Satanás Va a haber Una situación En el mundo En el mundo Donde una mujer Te va a pisar Y tú atacarás A los hijos De esa mujer O sea A la descendencia ¿Quién es la descendencia? Todos nosotros Entonces ¿Qué ocurre? Que la humanidad Estaba perdida Y Dios empieza A comunicarle Al hombre Un plan De salvación A través de Abraham A través de Moisés A través de Todas estas personas Dios se va revelando Al hombre Y lo va guiando El pueblo Y lo va conduciendo Y le va enderezando Su cabeza A través de un pueblo Fiel Como nosotros Que en este momento Ante la situación Del mundo Nos toca ser El pueblo fiel Que conduce Hacia la verdad A nuestros hermanos En nuestra casa En nuestra parroquia En nuestra sociedad El pueblo fiel Pero El hombre No podía Salvarse a sí mismo No había manera La ofensa Era infinita Requería Un reparador Infinito No podíamos Salvarnos a nosotros Por eso La reencarnación No existe Porque en la reencarnación El mismo hombre Se salva A sí mismo Supuestamente A través De muertes Y resurrecciones Sucesivas Muerte Y nacimientos Sucesivos En otro cuerpo Imagínense Entonces No hay No hay manera De que un hombre Pueda reparar Una infinita ofensa No hay manera Se necesita Un reparador Infinito ¿Quién? En Jesucristo No hay más Todos los que creen En reencarnación No creen En Redención No creen En Cristo Que es Redime Y nos salva Del pecado Por eso Es absurda Y todas Las religiones Orientales Por allá Indúes Y de todo Trabajan Con la reencarnación Están Fuera de foco Entonces Llega Jesucristo Pero llega Al mundo A través De María Santísima Porque Esta mujer No cometió Ningún pecado No la dejaron Caer En el pecado Dios La salva Pero le da Una Redención Una salvación Especial No la deja Pecar Cuida Esa pequeña Bebé De que no Caiga en el pecado Ni que siquiera Venga contaminado Y la Virgen María Con su sí Permite El Espíritu Santo A través del Espíritu Santo Llega Jesucristo Y esa pareja Jesucristo Y María La pareja De la salvación Nosotros Nos salva Jesucristo Por el sí De María Y arranca La redención De la oscuridad Vino el salvador Del mundo Jesucristo A darnos la manera De salir De la oscuridad Muere en la cruz Derrama su sangre Por nosotros Y empieza A darnos Una cantidad De tesoros Innumerables Tesoros gigantes Como no ha existido Nunca De hijos Del pecado Terminamos Siendo hijos De Dios Pero cual es La condición Para poder ser Hijos de Dios El bautismo Y reconocer Nuestros pecados Amén Que es lo que nos pide Dios para podernos Darnos su amor El bautismo Que significa Ser de el Querer ser de el Y segundo lugar Arrepentimiento De nuestros pecados La condición Para acceder A la redención Ya que se derrame La misericordia De Dios Que es El bautismo Y el perdón De los pecados Reconocer mi falta Y pedirle perdón A él Y él te perdona Y en ese momento Se derrame La misericordia De Dios De su costado Abierto Salieron los sacramentos Su sangre Que viene a darnos Toda la riqueza De su amor Su sangre Significa su amor Nadie da la vida Nadie ama más Que el que da la vida Por aquel Por el que ama Jesucristo Nos amó Derramando su sangre Jesucristo Podía haber Derramado Una gota de sangre Para salvarnos Y bastaba Pero quiso derramar Toda su sangre Para manifestarnos Su amor Y para que nosotros Pudíamos creer En ese momento Arranca la historia De la redención A través de Jesucristo A través de la iglesia Crea la iglesia Crea los sacerdotes Nos da su palabra Nos da un manual Que se llama La palabra de Dios El manual del amor Nos dice Amense Los unos a los otros Como yo os he amado Y arrancó esto Entonces empieza En el hombre Un camino Luminoso Para el que Acepta la redención A través del perdón Sacramento De la confesión Pero viene otro momento Impresionante Y es la eucaristía A través De la gracia Que se comunica Al hombre En la eucaristía Y en la confesión Que se llama Gracia santificante Copien esto Copien esto Nosotros Nosotros Nos hacemos Hijos de Dios Y Dios Habita en el hombre Habita en el hombre Vive Dios En el hombre Y el hombre En Dios Desde ese momento Todo Lo que tú hagas Tiene un valor Sobrenatural Divino Un valor infinito Lo que hagas En gracia de Dios Tiene un valor Diferente A otra persona Que está en pecado Una persona Que está en pecado Puede hacer Lo que quiera Oigan esto Hacer cualquier obra Y no se compadece Con lo que Lo que hace una persona Entregando un vaso De agua Por amor A otro Él es más meritorio Que lo que haga Todo lo que haga Una persona En pecado mortal Impresionante Solamente Tiene mérito En el cielo Y aumento De gloria En el cielo Lo que se hace En gracia de Dios Confesado Sin pecado mortal Ahí empieza usted A vivir Cristo en ti Y tiene Tus cosas Tienen mérito Con Cristo Infinito Y inmenso Tu vida De santidad Empieza Cuando estás En gracia de Dios Empiezas a crecer En gracia En gloria Y todo lo que hagas Es grande Lo que pasa Es que no nos damos Cuenta de esto Nosotros Comulgamos Y quedamos Y quedamos En ayunas Jesús Nos da Su sangre Para engordar Nuestra almita Porque está Raquítica Jesús Nos da Su amor En su cuerpo En su sangre En su espíritu Todo Para que nosotros Crezcamos Y nos Hagamos Cada día Más Parecidos A Dios Para elevar La criatura A una Situación Divina Hasta el punto De que tú Te mueres En gracia De Dios Y te mereces Y te mereces El cielo Dios Mismo Porque ya Viví ahí Amén Ya estaba Dios ahí Viviendo Porque se va a ir Cuando te mueres Sigues viviendo Con Dios En el cielo Y si tú Estás en pecado Mortal Y te mueres ¿Qué pasa ahí? Te vas Para el infierno Sencillamente Porque Dios No le abriste El corazón A Dios No quisiste Abrirle el corazón A Dios Y te condenas Y eso es Dogma de fe Lo que acabo De decir ¿Y quién Dijo de eso? Pues Cristo Así de sencillo Ah no le creo A Cristo Pues entonces Allá tú Eso es Clarísimo No tiene Vuelta de hoja Pero esta vida De gracia Es Para Agradecer Y para Actuar Potentemente En este momento Dios a través De ti Por pequeño Que seas Todos tus actos Tienen fecundidad Y frutos Abundantes Hay fecundidad En tu amor En tus palabras En todo lo que hagas Si lo haces De buena voluntad Con la gracia De Dios No es sino Que seas Que trabajes Ya tienes la ayuda Ya tienes una sociedad Donde Cristo Es tu socio Que empresa Se puede montar Con Cristo Como socio Pregunto La que quieras Tu matrimonio La educación De tus hijos Tu trabajo Toda tu vida Puede estar Edificada en Cristo De hecho Pregunto ¿Ha habido Algún cambio En sus vidas En el momento En que se convierten Y empiezan A caminar Con Cristo ¿Si o no? A ver Póngase de pie El que su vida Ha cambiado Con esta nueva sociedad Y quédense de pie Los que están de pie Esos Y digan conmigo No soy yo Es Cristo Que vive en mi Todo lo puedo En Cristo Y sin Cristo Nada puedo Es verdad Que la vida de Cristo Es muy grande ¿O no? ¿Cómo te sientes Cuando estás en pecado mortal? Muy mal Siéntese ¿Por qué existen Tanto evangélico Y protestante? Porque nosotros Los católicos Con la vida De la gracia Indiferentes Una persona Una persona Que por una sola vez En la vida Hubiera Valorado Una santa Eucaristía Jamás Sería protestante Evangélica Si hubiera Comulgado una sola vez En su vida Bien hecho No sería protestante nunca Y es más Una persona Una persona Que ame la Eucaristía Que adore el Santísimo Que viva con Cristo Le aseguro Que lo que haga Le sale bien Y fuera de Cristo Lo que haga Le sale mal Porque el que no ama Con Cristo Todos sus amores Son falsos Y destruye Todo lo que haga Por el medio De estar en gracia De Dios Alcanzamos el cielo Pregunto ¿Eso es práctico? ¿Tiene alguna utilidad? Toda ¿Es útil Estar en gracia De Dios? Toda Y yo pregunto ¿Es útil Estar en pecado Mortal? ¿Para qué sirve Estar en pecado Mortal? ¿Para qué sirve? Para el infierno Allá ¿Y aquí? A ver Para destruirlo Todo Para acabar Con mi alma Pecar Mortalmente Es odiarme Oigan esto ¿Qué es estar En pecado mortal? Odiarse A sí mismo ¿Qué es lo que Exalta Hoy en día La pornografía El internet La televisión Horrible El pecado El mundo Exalta El pecado mortal Se burla De los que son Vírgenes Se burlan De los que no Quieren fornicar ¿Es verdad o es mentira? Hay una Apología Al pecado Al pecado mortal Hoy en día Por todas partes Pero los que están En gracia No viven Esta dignidad De hijos de Dios Con el respeto Y la dignidad Que eso significa Y nos exponemos Al pecado mortal Fácilmente Esta luz Tan grande Que tenemos En nuestra alma No la valoramos Nosotros No la No la No hacemos uso De Cristo Y este tesoro Tan grande Vive Escondido Debajo de la mesa No se enciende Una luz Para guardarla Debajo de la cama Debajo En el En el Nochero Esta luz Se enciende Para que brille Y los demás Tengan luz Tú puedes Guiar a un ciego Tú que estás ahí Porque tú ya estás En la luz Una persona Que esté metida En una pieza Supremamente oscura Supremamente oscura Y que no sepa Por dónde salir Está buscando Una lucecita A ver por dónde Hay en la rendija De la puerta Dígame De qué tamaño De luz Necesita Para encontrar La salida Cierto que puede ser Una cosita Así de chiquitica Pero cuando la vio Se pone feliz Pues claro Sale para esa luz Y dice Vea por aquí es La mueve Ah está Por aquí es la salida Porque vio una luz Para salir de la oscuridad ¿Es así o no? Tú eres Esa lucecita De mucha gente En la oscuridad Pregunto ¿Qué tamaño Es tu luz? ¿Cuál es el tamaño De tu luz? A ver ¿Quién me responde? ¿Cuál es el tamaño De tu luz? ¿Qué tan potente Es tu luz Que tienes en tu corazón? ¿Ah? ¿Es Cristo o no? ¿Qué tan grande Es la luz de Cristo? Yo soy la luz Del mundo Si el mundo Está en tinieblas Es porque nosotros No sabemos Poner esa luz Donde hay que ponerla ¿Quién como Dios? Por eso es Porque los que tienen La luz La esconden Y no hacemos actos Que produzcan luz Al mundo Sino que escondemos Esa luz Y la tapamos Y nos da vergüenza Saber que somos Hijos de Dios Y que estamos En gracia de Dios Y que no pecamos ¿Qué tristeza De nosotros? ¿Qué tristeza De Jesús Saber que está En un corazón Y les da pena Hacer actos Con ese amor? Es una tristeza Muy grande Y es más Intermitencia En ese amor Lo arriesgamos Por nada No vigilamos Caemos al otro día Vuelve y se confiese Caiga, confiese Como si usted Tuviera un amor Ahí como así Me quiere No me quiere Me quiere Y no me Así Una cosa ahí Floja De esas cosas Que uno dice No, esto que va Es que me quiere Esa es la tristeza Esta gracia Tan grande Que se llama Cristo Hay que vigilarla Y cuidarla Con dos cosas Oración Y vigilancia Saber Cómo se me puede perder Abrir el ojo ¿Qué es vigilancia? Abrir el ojo Estar pendiente De por dónde Me roban esta luz Dónde me van a atracar Dónde está mi caída Con qué amigo Con qué amiga Viendo qué A través de mis ojos A través de mi lengua A través de mis oídos A través de mi cuerpo A través de qué Se me pierde Esta luz tan grande Que se llama Cristo En mi vida La gracia santificante Es vigilancia Vigilancia Y oración Hay que sostenerla Porque somos supremamente Débiles y frágiles Nosotros hemos pecado Enormemente Y no hay No es porque estemos No hay que Porque recordar Todos los días De los pecados Que hicimos Ya los perdonó Dios y olvidó Pero si no se te puede Olvidar que eres Pecador Nunca Se te puede olvidar Que eres muy frágil Y muy débil Amén Esto lo tienen Que saber todos Con la tentación No se juega Nunca se juega Con la tentación Yo ponía un ejemplo Que es como si fuera Un torero Que viene Que se cree muy sobrado Y viene un toro De 500 kilos Y dice No yo Échelo Capote ¿Para qué capote? Yo Yo llego Y cuando llegue ese toro Llega el cacho Y lo paro Y tan Quieto el toro Así es el pecador Así se siente guapo El que dice Yo no peco ¿Cómo le parece? Llega una mona De 500 kilos Yo voy a parar Ese toro Miren Les digo lo siguiente Ustedes han visto Présteme en un saco Una chaqueta Présteme en una chaqueta Eso Préstame esta Está buena Está buena Está buena Ustedes han visto ¿Qué le pasaría A ese tipo Que trata de frenar Ese toro De 500 kilos Esa tentación De 500 kilos Que se cree muy guapo Que yo no peco Yo no caigo Yo me voy con mis amigos Y no, no, no Yo me tomo un guaro Y me voy para la casa Llega ese toro Usted lo va a parar Y llega ahí ¡Tam! Mete un cacho ¿Y sabe cómo Vuela ese torero? Así vuela ¿Mentira eso o no? Recógenlo Recógenme ese torero Así queda el pecador Así queda el pecador Después de haber sido revolcado En el fango Con cualquier cosita Y empieza con dos guaros Y cómo llega a la casa Ese torero de 500 kilos Con ese Así queda Esa es la situación Con la tentación No se juega Nunca Nunca se juega Con la tentación Siempre caes Vigila Más bien huye No, 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 no Invéntate alguna cosa Y di No voy a ir Amén ¿Quién como Dios? La gracia de Dios Hay que cuidarla Esto es un tesoro Hermoso Pongan una cosa Pónganse la manita En el corazón Y cierren los ojos Y no descrúcense de piernas Y pongan su columna derecha Y no coman chicle ¿Por qué no comer chicle? Porque uno O le parece a usted Ando en una serenata A una novia Hablando con el presidente O con cualquier persona Con el papa Y usted ¿Qué o papa? Deja de comer pasto De rumiar Ojo Cuando uno va a orar Uno tiene que dejar Su cuerpo quietecito Y su alma despierta a Dios Vamos a hacer un acto De contrisión Cristo vive ahí En tu corazoncito Ahí está Jesús Considera que tuvieras Un niño Jesús ahí Un niño pequeño Pequeño Que quiere que tú lo cuides Que tú lo alimentes Con actos de amor Que quiere que Hacerlo feliz Que no lo descuides Que no lo dejes por ahí solito Él está feliz Creciendo en ti El niño Jesús Está feliz Creciendo en tu corazón No lo descuides Él es tu amor Pero pide amor Pide que lo ames Y que lo valores Y que lo mires Sus ojos hermosos Él vino Para salvarte Él vino Para enseñarte a amar Él vino Para hacerlo todo Con Él Él te dice Dame tu manito Caminemos Vamos Y tú Eres indiferente Hasta ese pequeño Que vive en tu corazón Algunos tendrán Un niño Jesús Más grandecito Porque ya llevan Tiempo con Él Pero también Es ignorado El joven Jesús Ignorado El adulto Jesús Algunos que llevan Mucho tiempo Que Jesús Ha crecido Descuidado Él quiere conversar Contigo Y no conversas Con Él Él quiere Verdaderamente Nutrirte Con sus virtudes Con su paz Con su amor Con su humildad Con su ternura Con su sabiduría Pero es que Tú no quieres recibir Tú te contestas Con simplemente Ir a comulgar Pero cuando Llevas la comunión Y sales De la Eucaristía No sabes Qué hacer conmigo En tu corazón No sabes Que yo estoy Ahí para que Amemos juntos Para mirar El mundo Diferente Para no mirarlo Con la misma Situación Que antes Cuando estabas En el pecado Estoy en tu corazón Para Reforzarte La capacidad De decir No Porque sientes Mi presencia ¿Por qué no me valoras? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no haces Las cosas conmigo? ¿Por qué haces Que yo llore De soledad Viviendo Como un convidado De piedra En tu corazón? Si soy yo El que te doy El cielo La vida eterna No sabes Lo que significa Mi gracia En ti Yo vine a serte santo Y tú no te dejas Quiero que valores Mi presencia Amorosa En tu corazón Eso dice el Señor Entre una persona Con Jesús En tu corazón Y una que no tenga Tiene que haber Una diferencia Total No que se sienta Orgulloso Y prepotente Sino más humilde Y más amoroso Y más puro Y más limpio Y arrastras Con el ejemplo Como María Que siendo Madre de Dios Vivía en Nazaret Pero nunca Hizo alarde De su condición Como Cristo Nadie Dudaban Inclusive Que era Dios Por la humildad Con que caminaba Y hablaba Con la sencillez De sus palabras Pero cuando murió Atrajo a toda La humanidad Hacia sí Todo el que quería Le dio El perdón Y su amor Jesucristo Ha venido A tu corazón A ser una encarnación María Santísima Cuando recibió A Jesús En su vientre Se fue inmediatamente A servir Donde su prima Isabel ¿Qué haces tú Cuando lo recibes Te vas inmediatamente A servir Inmediatamente A amar Inmediatamente A perdonar Inmediatamente A que Isabel Tenga De a luz A su hijo A dar frutos Con este amor Hay que dar frutos Para que tú puedas Sacar los talentos Que Dios te dio A relucir Para que cambies Esa manera de hablar Esas formas De hombre viejo Por ese hombre nuevo Que te hace Jesús En tu corazón Es el momento De hacerlo No lo dejes Para mañana Puede ser tarde Cristo te espera En el sagrario De tu corazón Para que seas Una custodia De Cristo Para que seas Un apóstol De Cristo Para que seas Un misionero De tu amor Una misionera De su amor Y misericordia No he valorado Señor Suficientemente Tu presencia En mi corazón Contigo puedo ser Arrojado Lanzado Pero sin pecar Emprender obras Gigantes De evangelización Sin miedo Porque tu vara Y tu callado Están conmigo No teman Con Cristo Se acaban Los miedos Las dudas Las inseguridades Los temores Lo tengo todo Lo tengo a Él Marta y María Marta Marta ¿Por qué te afanas? María ha escogido La mejor parte Tú has escogido La mejor parte Y vive en tu corazón Jesús ¿De qué temes? ¿De qué te angustias? Simplemente confía Confía y cuida A Jesús en tu corazón Eres un hijo de Dios No te faltará nada Bendito seas Señor Adorado y glorificado seas Grande es tu vida Grande es tu vida Señor En mi alma Grande es tu gracia En mi alma No quiero perder Una sola oportunidad De amar Digan conmigo Señor Jesús Yo no quiero perder Una sola oportunidad Para amar Confiaré en ti Te seguiré Por el camino del amor Ayúdame a entender Tus inspiraciones Cuando me dices Ve Que yo vaya Cuando me dices Escucha Que yo escuche Cuando me dices Ojo Que yo me cuide Haz Señor Que sea un instrumento De tu amor En mi corazón Soy tuyo Totalmente Y todo lo mío Es tuyo Soy de María Y todo lo de María Es tuyo Señor Incluyéndome a mí Jesús Doliente en la cruz Es entrega eterna Jesús Tú siendo mi rey ¿Cómo puede ser Que mueras por mí? Jesús Pureza divina Te llevaste Todo mi pecado Jesús Ofrenda perfecta Cordero inmolado Respiraste por mí Amor Amor de Dios Amor que me abraza Amor que me salva Me llena y me sana Me llena y me sana Que estremo es tu amor Amor de Dios Amor que me abraza Amor que me salva Me llena y me sana Que estremo es tu amor Que estremo es tu amor Amor de Dios Amor que me abraza Amor que me abraza Amor que me salva Amor que me salva Me llena y me sana Que estremo es tu amor Amor de Dios Amor que me abraza Amor que me salva Amor que me salva Que estremo es tu amor Que estremo es tu amor Digan conmigo Señor Jesús, yo te prometo cuidarte y llevarte a muchas almas Señor, quiero tener conciencia de tu vida en mi vida, de la luz que eres tú De tu poder, de cambiarlo todo, cuando te tengo realmente Perdóname Jesús, por mi indiferencia ante tu presencia eucarística en el templo de mi corazón Soy frágil Señor, pero tú eres mi esfuerzo Tú eres mi fortaleza y no soy yo, es a ti A quien llevaré a todas partes Amén Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pongámonos de pie, vamos a ponernos las manos así Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Me puede faltar todo en la vida En honor a la gracia de Dios en nuestros corazones Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el deseo de amarte Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Fuerte lazos Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Fuerte Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Gracias Señor Bendito sea Señor Alabado y glorificado Señor Bendito sea 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 Señor